Con ustedes, Fernando Fiore. ¡Qué emoción! ¡Qué drama! ¡Qué partido! Lentes, lentes, espejuelos para el árbitro, Kulibaly. No sé lo que vio, o lo que no vio, en ese gol que le anuló a Estados Unidos. Por el momento, vamos a ver qué fue lo que pasó y cómo el equipo de Bob Bradley levantó un partido que estaba muy complicado, porque desde el minuto 13, con ese golazo de Pirsa que le pega de zurda y la manda a guardar, ponía a Eslovenia arriba, 1 a 0. El de Lauser le pegó con alma y vida y la mandó al fondo, dejó sin reacción a Tim Howard. ¡Qué bien que la empalmó! ¡Qué pena que Gush se pasó de largo y no pudo pararla en su intención de cabecear! Al 42, se ponían las cosas más difíciles en el mejor momento de Estados Unidos, cuando estaba más cerca de él pasar este contragolpe rápido y Juvie Jankis la mandaba al fondo, por debajo del cuerpo de Tim Howard, que salía desesperado a cortar. En ese momento estaba más cerca el 1 a 1, sin embargo, Estados Unidos perdiendo a 0. Pero ni bien comenzó el segundo tiempo, aunque no me escuchó Bradley y no puso a Edson Battle, Landon Donovan le pegó un fierrazo y la mandó al fondo. Ahora, perdónenme, el arquero no está para salir a tapar, ¿cómo se va a esconder detrás de su mismo palo? Puso la carita para otro lado, ni levantó las manos, como diciendo perdón, se dio vuelta y vio la pelota venir. La Yabulani casi le quita la cabeza, la cuestión es que era el 2 a 1. Al 82, una gran jugada, centro largo, se la baja Altiro de cabeza, Bradley, gol, gol de Estados Unidos, el hijo de la del coach. El que se parece banca a Sanchez, por la pelada digo, no por cómo juega, ponía el 2 a 2. Ahí la recibe sobre la raya Landon, mete un excelente pase a la cabeza de Altiro y Bradley en una posición muy complicada porque la pelota se elevaba, la mandó al fondo de la malla. Ya había entrado también el Kulé Gómez. Bob Bradley, por favor, que me explique en Twitter por qué no quise hacer entrar a Edson Battle y en cambio entró a Edu. En fin, seguramente él sabe mucho más que todos nosotros que queremos ser técnicos, pero solamente comentamos los partidos. Eslovenia, quién nos diría, como líder con 4 puntos, Estados Unidos con 2, Inglaterra y Argelia, que hoy más tarde tienen 1. Eslovenia, en su participación anterior en los mundiales, había perdido los 3 partidos y ahora, fíjense en ustedes, gran sensación. ¡Gracias!